El tema haitiano sigue dando mucho de qué hablar sobre una realidad que tenemos enfrente de nosotros y José Gregorio, colega y amigo, que es también candidato a diputado por la fuerza del pueblo, la circunscripción 1 del distrito, pero él está aquí hoy porque tiene unas cuantas primicias que dar sobre la problemática de Haití en República Dominicana, que parten desde una postura crítica en torno a cómo el gobierno ha manejado esta crisis. Mira, yo debo comenzar diciéndote que, como dicen por ahí, desde las gradas, el juego como que se ve más divertido que estar en el terreno en sí. Pero el presidente recientemente mandó a cerrar el consulado, al cual se le había criticado porque se emitieron cientos de miles de visas en apenas tres años, José Gregorio. Así es. Bueno, mira, Neudi, yo entiendo que cuando tú le preguntas a los dominicanos cuáles son sus principales preocupaciones, la principal o segunda preocupación es el tema de la seguridad, seguridad ciudadana. Y para la República Dominicana, la seguridad ciudadana está íntimamente vinculada a la situación en Haití. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que una buena parte de los crímenes menores y delitos que se cometen en la República Dominicana no tienen nacionalidad, tienen más que ver con un tema de situación económica y social de una buena parte de nuestra ciudadanía excluida, no menos cierto es que la gran presencia de nacionales haitianos sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de método de control migratorio, hacen que la República Dominicana sea aún más vulnerable. Ya hace meses venimos viendo el tema del trasiego de armas, venimos viendo el tema del trasiego de las bandas que controlan una buena parte del territorio haitiano. La realidad es que Haití, como estado fallido, porque es un estado fallido, su gobierno, sus instituciones no tienen la capacidad ni de controlar el territorio, ni de mucho menos controlar su población. Entonces, me parece irresponsable que ahora quiera venirse a tomar unas medidas como las que se están tomando cuando tenemos tres años donde se han emitido casi medio millón de visas de turistas. O más de medio millón, pero por ahí anda el número. Y yo te pregunto a ti, ¿realmente tiene Haití la capacidad de emitir medio millón de turistas en dos años? Sabemos que no. Pero además de eso, cuando tú te vas a la realidad de lo que se vive en la frontera, es sencillo. Hay un peaje que tiene un costo fijo y sabemos que lo controlan una mafia en la cual, no lo digo yo, están ahí las noticias, en una buena parte participan grandes militares. Entonces, no se trata de venir en este momento a cerrar la frontera o a cerrar un consulado cuando hace tres años que se le viene advirtiendo al gobierno del presidente Luis Abinader que la situación de Haití se venía saliendo de las manos. Hace menos de un año, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, el diputado Omar Fernández, precisamente dirigió una serie de comunicaciones a diferentes congresistas de Estados Unidos llamando a la atención sobre el tema, en el momento donde la crisis estaba en su peor momento. Pero también hizo una invitación al presidente Abinader de que convocara una gran cumbre del liderazgo político, social y económico de la República Dominicana para que sentados en la misma mesa empezáramos a atender este tema. De eso hace casi un año o poco más de un año, aneudito. Entonces, ahora porque se empieza a ejecutar un supuesto canal que ya se sabía hace también más de un año que se estaba tratando de hacer y entonces mueven unas tuberías, hacen dos hoyitos y entonces eso crea una gran crisis que además a mí me llaman suspicacia el momento en que se cree esa crisis porque todo parecería que tiene una intención ahí, por ahí, por lo bajo. Entonces, no se trata de usted cerrar la frontera, no se trata de usted cerrar un consulado. Son medidas firmes y claras las que se tienen que tomar en este tema. El proceso de deportación de los haitianos se ha convertido en un negocio. Los agentes de migración, oye lo que está pasando aquí en muchos barrios. Bueno, yo he visto videos de camiones de migración que se los llevan. Sí, 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 claro. También he visto videos de enfrentamientos con los haitianos. Se los llevan y a la semana dan 12.000, 15.000 pesos y vuelven y entran. Pero me gustaría que amplíes, amplíes. Eso es como que tú pongas a un loco a echarle agua a un tanque sin fondo. El tipo va echando agua, echando agua, echando agua, echando agua. El tanque nunca se va a llenar. Ahora, evidentemente, se van 20, llegan 50. 10.000 millones de pesos es el estimado de lo que se va a gastar este año en atención a las parturientas haitianas, que lo dice el ministro de Salud Pública. El año pasado se gastaron 6.500 millones de pesos. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo que contaste a la idea de migración en los barrios? Mira qué se está dando en los barrios dominicanos, sobre todo en las grandes urbes. Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, etc. Se llevan a las mujeres, deportan a la madre de la familia. Una familia de haitianos. Una familia de haitianos. Está pasando mucho en La Vega también. ¿Y cuál es la coincidencia en estos casos? Que se llevan a la madre, dejan al padre a cargo de los hijos y entonces hacen que los padres paguen 12.000 y 15.000 pesos para volver a traer a la madre. Una especie como de método de desesperación para que el papá se desespere porque quién va a cuidar a los muchachos, el papá tiene que salir a trabajar. Eso está pasando aquí en La Vega, en San Francisco, en Santiago, en Santo Domingo. Pero no me tome la palabra. Sale y entrevista a algunos nacionales haitianos que te van a contar qué es lo que está sucediendo. Entonces, la desestabilización de Haití, que lamentablemente no tiene una solución dominicana, en eso estamos plenamente de acuerdo con el presidente Fernández y con el presidente Abinader, no hay una solución dominicana para la crisis haitiana. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro propio territorio, quitarle la cabeza a esas mafias que de manera constante se están lucrando de los más de 2 millones de dominicanos que viven aquí en territorio dominicano, porque ese es otro tema. Aquí no se sabe cuántos dominicanos viven, es cuántos haitianos viven, perdón. Y el sector conservador, que era el llamado a promover que cuando se celebró ese censo, que se hizo hace poco, el censo fallido, se tomara en cuenta el tema de los nacionales haitianos, no para darle ningún derecho que no tuviesen, sino para saber quiénes son y dónde están. Se opusieron a ese tema. Entonces, aquí no se sabe por dónde que se le va a meter el agua al coco con el tema de la seguridad en Haití, de la seguridad en la República Dominicana, de la migración ilegal, de las mafias migratorias. ¿Cuándo fue la última vez que se le puso aquí una multa a una empresa por contratar personal haitiano? Pero escucha esto, José Gregorio. El presidente Luis Abinader está buscando hacer una especie de bloque político que incluya a la oposición para dar respuestas en conjunto a este tema. Entonces, hasta ahora, o al momento de filmar este capítulo, Abel Martínez no se había manifestado positivamente, no lo había hecho Danilo, quizás tú sabrás mejor que yo, no lo ha hecho Leonel, ¿tú no crees como que es jugar con fuego, vender hacia afuera, que de cara al tema haitiano, República Dominicana está políticamente dividida? Mira, Neudi, es que ¿cuántas mesas de trabajo convocó el presidente Abinader al inicio de su gobierno? ¿Se convocó una? No, no, una no. Trece mesas de trabajo con diferentes temas. Seguridad social, reforma de la policía, ¿cuántas han tenido algún producto que tú conozcas, alguna solución viable? ¿Cuántas? Lo que te quiero decir con eso, es que eso es una pantomima política. En este momento, el presidente Luis Abinader está aprovechando una crisis, que es la que estamos viviendo en Haití, para sacar un provecho político. Y constituirse en el gran líder de todo el panorama político, porque eso se le dijo a él hace un año. Lo que él está diciendo que se haga hoy, se le dijo a él que se hiciese hace un año. Cuando Leonel fue a Haití, visitó Haití, a una expensa, que gran parte de las personalidades influyentes y pensantes a ese país, le dijeron, no vaya presidente, y él fue. ¿No fue acaso, Leonel, a provocar una crisis que luego capitalizara políticamente? Mira, todo lo contrario. El presidente Fernández sufrió en Haití un atentado contra su vida. Te debo decirte, él habló de eso en estos días, pero él lo reveló hace como un año, pero yo tenía ya tiempo hablando de eso. Pero él nunca utilizó esa situación para ser el gran mártir o la gran víctima que pudo haberlo hecho si su interés hubiese sido el capitalizar políticamente su visita. Los detalles de esa situación que se dio, en la cual el presidente por poco, o sea, por poco se da un magnicidio. Le entraron a tiros al helicóptero presidencial, a tiros, a piedra y a de todo. El presidente Fernández nunca utilizó eso como un elemento político que lo pudo haber hecho para ganarse puntos, para hacerse el mártir. Es que es sencillo, el tema es más sencillo de lo que parecería. Basta con que la República Dominicana tenga una política clara, vertical que se aplique. Pero es que ahí yo no puedo seguirte porque esto de lo contrario de ser el tema sencillo como planteas, hace rato que o Danilo o Leonel le hubiesen dado una solución categórica. ¿En qué momento de los últimos 20 años tú recuerdas que la situación haitiana y la situación de los haitianos en la República Dominicana estuviese peor que hoy? Cuando Leonel, y te lo digo, te lo digo en términos históricos, cuando Leonel abandonó el poder en el 2012, dejó una inminente crisis. ¿Cuál era la crisis? El tema de la famosa regularización aquella que vino inmediatamente después, Danilo llegó al poder. ¿Sabes por qué vino? ¿Sabes por qué? ¿Por qué vino? Porque había una amenaza de ocupación a República Dominicana. No, eso no es cierto. Argumentando, oye, o usando como pretexto una supuesta violación, discriminación, el curso de Juan, etc. No, no, mira, Neude. Yo te voy a decir... Oye, Danilo Medina, yo no sé si fue el que cogió el cuco. No, no, no. Pero ese plan de regularización que tanto se criticó vino por eso, como un bajadero para impedir eso. No, 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 eso no es cierto, mira. ¿Te estoy diciendo? Óyeme, tú eres una persona bastante informada, bastante leída y que te conoce las menudencias de los sucesos que se dan en el país. Acuérdate que siempre decía, bueno, el propio profesor Juan Bosch decía que en la política hay más de lo que no se ve que de lo que se ve. El plan de regularización no es más que la necesaria respuesta a la sentencia 168-13, no recuerdo si es el número correcto, del Tribunal Constitucional que no hizo más que de manera responsable ponerle un torniquete a las mafias que habían aquí de traer haitianas a parir para obtener la nacionalidad dominicana. Esa es la realidad. Fruto de esa sentencia se generó una situación internacional que nos puso a nosotros una cantidad de presión que nos obligó a aplicar el plan de regularización. Además, tienes que también tomar en cuenta que cuando se implementó ese plan de regularización no solamente teníamos el problema de la migración haitiana, sino también de la migración venezolana. vino como un mecanismo yo diría que político-diplomático que era como una especie de apaga fuego a raíz de la sentencia. A raíz de la sentencia, eso es lo que te estoy diciendo, pero no era porque nosotros teníamos una crisis inmanejable. Es que lo que te estoy diciendo es que afuera, afuera se estaba manejando el relato de que había un problema con los haitianos. Aneos, afuera. El problema es que hoy, hoy el problema no es afuera, el problema es aquí adentro. Y yo lo que te digo a ti es que si el problema hubiese sido, digamos, tan simple como lo planteas, hace rato que Leonel o Danilo lo hubiesen resuelto. Yo no digo que el problema es simple, porque evidentemente nosotros vivimos en una misma isla con dos realidades económicas totalmente distintas, con una frontera profundamente porosa y con unos incentivos económicos macabros para las mafias que se dedican a la trata de personas. Esos son hechos irrefutables. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo que se nos ha salido de control? Que dentro de la situación que ya de por sí era delicada, se le ha dado una especie de carta blanca mirando hacia otro lado a la situación y a las mafias que operan en ese sentido. O sea, nunca antes había... Pero, Aneos, ¿qué te dice el último reporte? No recuerdo qué institución fue que lo publicó donde decía que de los extranjeros que están comprando inmuebles en la República Dominicana, 95% son haitianos y que de esos que están comprando propiedades en República Dominicana, 80 y tanto, son irregulares. O sea, no tienen... Voy a despedir con este dato. Voy a despedir tu participación con este dato. Eso es grave, pero más grave es, no sé si lo sabes, no sé si estás al tanto de que en República Dominicana hay empresarios que están dejando de hacer negocios, ya sea vender o alquilarle un apartamento a un dominicano para ponerlo en manos de laitianos porque te paga más caro. Eso te iba a decir, pero no solamente eso. Yo sé que no tenemos que ir, pero tú vas a dar un dato más profundo sobre ese dato. No, cierra, cierra, dale. No sé si tú escuchaste o leíste recientemente un reporte del Latino Barómetro donde decía que la República Dominicana en este momento era uno de los mercados con los niveles de renta más altos de la región, donde rentar propiedades era más caro de la región. ¿Tú sabes a qué se debe eso? A que en ciudades como Santo Domingo, Santiago, La Vega, las grandes urbes, están viniendo nacionales haitianos que te pagan un año por adelantado de cualquier inmueble. ¿Qué significa eso? Que te está generando una distorsión del mercado inmobiliario porque el que te rentaba un apartamento en 25 mil pesos viene un haitiano irregular con dinero que quién sabe cómo consiguió y te dice no, no, yo te voy a pagar 35 y te voy a dar un año por adelantado. ¿Cuál es el efecto que eso tiene en el costo de la vivienda en la República Dominicana? Entonces, por eso es que yo te digo que si bien es cierto que el problema haitiano siempre ha existido y de alguna u otra forma siempre existirá, pero estamos viviendo el peor momento de nuestra historia reciente con relación a la crisis de la migración irregular haitiana porque ya no solamente es la migración sino también que nos está afectando nuestra forma de vida, está afectando nuestro costo de vida, está afectando nuestra seguridad, está afectando la seguridad del Estado y un sinnúmero de situaciones que cuando digo que es fácil me refiero al hecho de que lo que hay es que tener una política clara y ejecutarla para poder mantener la situación bajo control. José Gregorio, candidato a diputado por la circunscripción 1 de la fuerza del pueblo analizando junto a un servidor la problemática haitiana y aquí han surgido unas cuantas primicias. Así que, José Gregorio, esta es tu casa. Gracias, gracias. Puedes estar con nosotros encantadísimo comentando temas de actualidad local. Me gusta esto así y políticamente correcto. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de este capítulo. Continuamos en el próximo.